Platense y Argentinos, un clásico de barrio, un clásico con mucho que se jugaba en las tribunas. En el comienzo, el Polo Quinteros, Gustavo Irusta que manda la pelota al córner. Fue mejor Argentinos en la parte inicial. Otra vez, el tiro de Quinteros, Quinteros, Brizuela, Carlos Moreno, Cartes. Argentinos mejor, Cartes, la pelota que es tocada por Irusta y se va por arriba del travesaño. Bajo la lluvia llega Platense, Spontón, aparece Pablo Erbín. El golazo de cabeza del defensor, un cabezazo violentísimo superando a Pontiroli. En el final del primer tiempo, el 1 a 0 para Platense. En la segunda parte, cabecea Quinteros, afuera. El final, después de 13 fechas, ganó Platense. Créalo. ¿Qué le dijo José Sánchez? Era un llorón y un maricón. ¿Por qué? Porque le fue a decir que había dirigido mal. ¿Usted no reaccionó, no le dijo nada? Ayer, ¿cómo no le voy a reaccionar cuando me dijo maricón y llorón? Y sin faltarle respeto, él siguió faltando respeto. ¿Le siguió faltando el respeto de lo que? Sí, me desafió a pelear, se hacía guapo. Como él referí y nosotros no podemos reaccionar, se hacía guapo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que aguantársela. Gimnasia necesitaba más que este espaldarazo de Carlos Grigol. Venía alicaído el equipo con el retorno del Beto Márcico ante los chicos reforzados de San Lorenzo. Tenía que ganar para mantener las escasas ilusiones de ser campeón. En el comienzo pasa esto, el Beto Márcico pica a Mesera, pase del Beto y gran definición de Mesera. Ratalino marca el fuera de juego y Madorrán convalida. El Televín diría que Mesera estaba 80 centímetros habilitado. San Lorenzo al ataque, Coria, Franco, Franco engancha, vuelve a enganchar y Hernando manda la pelota al córner. Una atajada fenomenal, la pelota se le levantó justito a Franco y Hernando la sacó. Tiro indirecto en el borde del área, le va a pegar Saric. ¿En quién roza la pelota? En Coria, en Illana, no es gol de Saric porque era tiro indirecto, está claro. Pareciera que roza en Illana. Este es Coria, Coria lo ve a Viallo, toma a celo Pampa. Gol de San Lorenzo que antes de la media hora estaba 2 a 0 arriba en la plata. Gimnasia extrañando demasiado a San Esteban, marcando muy mal. San Lorenzo estaba para convertir más goles. A continuación Mesera. Mesera engancha, Mesera se acomoda y ese tiro se va por arriba del travesaño. No andaba bien Gimnasia y San Lorenzo estaba cerca del tercero. Fabio Fernández comete un full común. El árbitro interpreta que fue desde atrás, lo amonesta, tenía amarilla y se va. Troglio, muy bien Campañolo. El arquero evita el descuento de Gimnasia. Gimnasia se venía en el segundo tiempo. Aquí, por una falta absolutamente menor, es expulsado Basavilbaso. ¿Lo tocó a Troglio? Tenía amarilla. Madorran interpretó que fue una falta importante como para merecer tarjeta. Mire lo que hace Illana. De derecha, Andrés Illana, sí, de derecha. Convierte 30 metros, viéndolo adelantado a Campañolo, pone la pelota entre el arquero y el travesaño. El descuento de Gimnasia que se venía. Mesera, Mesera pasa, Córdoba lo toca. Lo toca Córdoba. Madorran da penal. Mire, Mesera se engancha a sí mismo. El árbitro compra y Pereira define. Bombazo de zurda del defensor que ya estaba jugando de zaguero central. Gimnasia ponía las cosas como al principio. Dos a dos. Había que hacer un esfuerzo más. Mesera. Córdoba le para la pelota. Mesera lo agarra. Córdoba le pega. Córdoba se va a ir expulsado. Había infracción para San Lorenzo, pero el árbitro cobra. ¿Ve? El agarrón de Mesera después el golpe de Córdoba. El centro, la cabeza de Regi. Gol de Gimnasia. El milagro se había consumado. La hazaña del lobo. Perdiendo dos a cero, ganaba tres a dos. Regi, que no había hecho casi nada, apareció en el momento clave, como son los goleadores. Y convierte al tercero. Se abraza la ilusión Gimnasia que ganó tres a dos. Después de perder dos a cero, y con un hombre menos, remontamos un partido bárbaro. Y bueno, también gracias al aviento de la gente. Algunos dicen por ahí que eran pechos fríos ustedes. Sí, por ahí mucha gente lo dice por los últimos campeonatos, que faltando pocas fechas se nos perdió. Pero hoy creo que quedó demostrado que no es así y vamos a tratar de dar lucha hasta que se pueda. La boca está haciendo las cosas como para ganar este campeonato. Pero que seguramente, ante jugadas dudosas, los árbitros dan siempre una mano al equipo más grande, eso no hay ninguna duda. Huracán pasó a ganar ante Estudiantes el otro equipo de La Plata con esta joyita de Daniel Montenegro. Le pegó bajo, esquinado, de derecha, nada que hacer para Bocio. Blooper del fondo de Huracán una vez más y empate de Fúriga que le hace corte de manga. Una irresponsabilidad total del jugador de Estudiantes a sus propios hinchas, no se puede creer. Huracán en ventaja, Chacoma, Casas. El pase para Silvera, el chico de Comodoro Rivadavia no se pone nada nervioso. Y de zurda pone a Huracán 2 a 1 arriba. La pelota va al área, se viene Cardano, ¿lo toca Bustos? A ver, parece que sí. Hay penal, el árbitro sanciona y factura Rodolfo Cardoso. Se tiró bien Islas pero no pudo llegar. 2 a 2 en Parque de los Patricios, Huracán dejó de nuevo. Dos valiosos puntos en su cancha.